Música 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 La pista, la di colarquil en el monte del lomo Y la servido Y cuando siento que la llanta en lugar de avanzar para enfrente Y empieza a avanzar que va para otro lado Música 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 Se lo está hirviendo esta madre. Ok, pues aquí andamos. Primero en las Farc Phylland. Para ver... qué onda con la pista. No me vayan a caer encima. La ventaja es que es una moto muy ligerita. Pero... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!